Ya de regreso en casita, esa misión no fue tan exitosa, la verdad. A ver, necesito comer algo. Ay, Dios. A ver, voy a preparar algo de comer rápidamente. Esto. Esto. ¿Ya está? A ver. Ya casito, uno más. De hecho, creo que ya me quedé sin peces. Tengo aquí unos... Ah, no. ¿Para qué? ¿Para qué quiero esto, por cierto? La rocolarva. Es no comestible y ni siquiera sé para qué sirve. La verdad. Voy a guardar todo. Voy a guardar el titanio. ¿Este por qué lo tengo aquí? Y esto también. Vamos a ponerlo cuarzo. Aquí. Oro. No tengo nada de oro. Aquí va a ir la plata. Y por ahora voy a poner todo esto aquí. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? Bueno, primero que nada voy a guardar estos peces. Voy a hacer la mejora del Citro. Creo que ya puedo hacerla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me perdí. Ah, también voy a hacer esto. Mejora del Citrook 3. Ocupo dos cianitas que creo que tengo y niquel que creo que también tengo. Mira, niquel. Si no me equivoco, en el traje de Prown tengo más. Más cianita. ¿Con eso el traje? Ah, ok. A ver, sí, mira. Perfecto. Tengo bastante. Y vamos a llevarnos... ¿Dónde está? Aquí. Esto. Esto está listo. Ah, ocupo tres de niquel. Te voy a dar cuenta. Un, dos, tres. Ahí está. Y un plástico de acero. Usamente tengo uno aquí. Creo que lo ocupaba, pero... Nah, no importa. ¿Dónde se tiene que mejorar? ¿En la... ¿En la de mejoras? Sí, mira. Maravilloso. ¿Qué más hay aquí? También podría ser la segunda, ¿verdad? O ya la tengo. No me acuerdo. Déjame... Vamos a intentar hacer ahora el muelle. A ver. Dejamos esto aquí. Vamos a dejar la cianita... Por aquí. Y esto aquí. Y esto aquí. Taz, taz, taz. No, ya no tengo espacio. Tengo más plomo, ¿eh? Podría hacerme las plataformas que quería hacer. A ver... Vamos a poner esto. Ahora que lo pienso. Entonces, ¿dónde tengo que ir con Margarit? Dijo que estaba en frente de la Torre Delta, ¿verdad? O sea que por ahí. Dijo al este, ¿no? A ver. Veníte a buscarme en verdadero. Bla, bla, bla. Al este, sí. O sea que es para... Allá, creo. No sé. ¿Dónde está esta cosa? Ok. Perfecto. Mil metros. Nice. No, 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 no. ¡Ay, Dios! Súbete, súbete. Quiero ver tu mejora. Es el 2, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta energía tienes? 18 y 18. Tienes mucha... Muy poquita energía, ¿eh? Me falta encontrar lo de las... El recreador de baterías de ese estilo. De las células. Vamos a hacer esta cosita. Me ocupo 4 de cristal. A ver. Tengo 1. Un 2. Un 2. Un 2. Y el plástico de acero, ¿cómo se llama esto? Oligote de titanio. Y para hacer el otro, creo que ocupaba 2 de plata, ¿no? 2 de plata. A ver. Vidrio. 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 Ahí está. Un poquito de cableado. Creo que... ¿Qué más? Y chip de ordenador. Ok. 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 ¿Dónde se necesito? Déjame quitar esto. ¿Dónde está? Esto ya no lo necesito, ¿verdad? Ay, perdón. 2 de placa y un alambre de cobre. ¿Tengo alambre de cobre? ¿Por aquí? Por cierto, me voy a comer esto. ¿What the fuck? ¿Por qué me hizo daño? Qué raro. Rarete, ¿no? ¿Dónde rayos está...? ¿No tengo? ¿En serio? No, pues ni modo. Voy a hacer unos cuantos. Creo que era 2 de cobre, si no recuerdo mal. Sí, mira. Voy a ir rápidamente por... ¡Oh, Dios! Por aquí abajo había... Placas de coral. Hola, placas de coral. No me pueden engañar, yo sé que hay por aquí. Ah, mira, aquí hay una. ¡Epa! Mira, aquí hay plomo. Nice. Oye, se ve chida la base desde abajo, ¿eh? Empieza a tomar forma. Yo creo que voy a poner... Lo voy a poner por aquí. El muelle de Citroën. A ver... Vamos a hacerlo. El chip de ordenador. Y esta cosita. Me voy a llevar titanio. Ta, 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 ta. Y me voy a llevar... ¿Dónde está la cosa esta? Esta. Vamos a ponerla aquí. Y es más. Vamos a cambiar la batería. Dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Y voy a guardar. Vamos a dejar la otra batería por aquí. Por cierto, estaba investigando. Y al parecer... Ahora quitaron la... ¿Cómo se llama esto? La... El rifle de éstasis. De éstasis, no. De éstasis. De éstasis. No, no, eso no. El rifle para parar a las criaturas, prácticamente. O sea que... Ya no sé cómo voy a escanear a las criaturas grandotas. Supongo que lo tengo que hacer de la forma... Parkour. Vamos a ponerlo... Aquí cómo se vería. Dios, es grande, eh. No es nada pequeño. Si lo pongo... Espérate. Ay, Dios. Si lo pongo aquí... ¿Cómo se vería? Ah, no se puede. ¿Y si lo roto? Ah, caray. ¿Y cómo se tiene que poner? A lo mejor aquí. Ah, caray. ¿Cómo es? A ver. Ponemos esto. Ah, caray. Ahí está, ahí está, ahí está. Es así, ¿no? Oye. Yo creo que sí... Déjame quitar esto. Espero que sí se pueda. A ver. Ay, Dios. Qué complicado. Ahí está. Ahí, ¿por qué no me deja? Ahí está. Perfecto. Bien nomás. Está chido, eh. Vamos a intentarlo. Vamos a acoplarlo. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni. A ver. Ahora podemos meter cosas ahí abajo y aquí. La pregunta es, ¿cómo la tengo que meter? Es por aquí, ¿verdad? A ver. ¡Hala! ¿Qué rayos? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Qué chido! Qué genial, la verdad. Aquí puedo desacoplar esto. Es perfecto. ¿Y puedo salir por aquí? Ah, pero salgo al agua. Oh. Oh, 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 oh. Déjame entrar otra vez. Nice. ¿Qué es esto? Ah, para cambiar el color. ¡Ah! Oh, y le puedo poner nombre. Por eso me ocurre que ponerle nombre por ahora. Pero el color sí lo quiero cambiar. A ver. Lo voy a poner negro. Oh, 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 oh. Vamos a ponerlo verde. Verde con negro. No lo vamos a poner tan oscuro. Lo voy a poner como por aquí. Así. Interior. ¿Interior de qué color? Necesito ver. ¿Cómo es esto? A ver. ¿Blanco esto? A ver, ¿así? ¿Cómo se ve? ¡Hala! Yo creo que... No hay que ponerlo verde por dentro. Espérate. Aguanta, 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 aguanta. Vamos a ponerlo... ¿Qué será? ¿Negro también? Espérate. ¿Cómo se vería así? Demasiado negro, yo creo. ¿Y si lo pongo blanco? Me he aburrido. Entonces, ya sé, ya sé, ya sé. Lo voy a poner... Verdecito, pero... Claro. Un verde clarito. ¿Algo así, a lo mejor? A ver. No se ve mal. Quiero ver cómo se ve de fuera. A ver. Ah, caray. ¿Espero no cambió o sí? A ver. Sí se ve un poco extraño, la verdad. Ah, mira. Aquí se ve bien. Uh. Interesante. Ay, perdón, perdón, perdón. Perdón. Vamos a intentar ponerlo... No, rojo no. Negro tampoco. No sé, la verdad. Lo voy a dejar así por ahora. Vamos que lo voy a bajar un poquito. Más o menos así. Más o menos así. Y este también le voy a bajar el color un poquito. Así, más o menos. Y el nombre que le pongo. Tarpar. Tarpado. No se me ocurre. Vamos a ponerle... Tempestad. 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 ¿Por qué no? Me agrada. Listo. A ver, ¿cómo se ve? Ah. Me gusta. A lo mejor... Ustedes... Preferirían otros colores. Así que... Ahí me dicen en los comentarios. Pero... Así me gusta, la verdad. Oye, y por cierto... Esta cosa... El Prawn, ¿cómo lo cambio? Lo tengo que cambiar acá, ¿verdad? Sí, yo creo que se ve bien, la verdad. A ver. El Prawn, el Prawn. El Prawn, el Prawn. El Prawn, el Prawn. Pero necesito... La maqu... La cosa esta, ¿verdad? Chip de ordenador. Ay, que necesito... Espérate. Necesito más... Placas de coral. Necesito otras dos. Si mal no recuerdo. Aquí hay una. Y la otra debería estar... Por aquí. Aquí está. Nice. Ya tengo suficientes. ¡No! Mira, para otro lado. ¡Oh! ¿What? No sé de qué podía hacer eso. O sea que si miro para otro lado... Eh... No me afecta. ¡Ah! Un gran descubrimiento. Vamos a entrar. ¡Epa! A ver... Por cierto, esta... Sí, ok. Vamos a hacer... Me falta oro. A ver. No, espérate. Estoy inmenso. Oro. Y... Necesito como... Cuatro de cobre, creo. Esto. Voy a hacer el... Chip de ordenador. Creo que también necesito uno de estos. Sí, ¿verdad? Eh... Sí, mira. Ya tengo todo. Vamos allá. ¿Dónde se tiene que poner? ¿Aquí? No. ¿O aquí? ¿Aquí se tiene que poner en serio? Qué raro, ¿no? Medio rarete. No, pues... Esto lo voy a poner aquí, supongo. ¿Aquí no se puede poner en serio? Qué raro que se tenga. Me va a dar toque. Pero bueno, no pasa nada. Atracado. Cargando. Espera, ¿cargando? ¿Me puede recargar esto? ¿En serio? ¿Qué maravilla? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto, por cierto? Es recicletrón. Recuperar los componentes... Originales de los objetos. Oye, esto es bueno también, ¿eh? Ahí, perdón. ¿Qué más puedo hacer? Esto lo voy a hacer después. Esto también lo hice, ¿verdad? Y no lo he probado. Y el lecho exterior. Creo que ya he hecho la mayor... La mayoría de las cosas, la verdad. A ver. Traje brown. ¿Cómo le pondría a este? Optimus Prime. Optimus Prime. En primera, ¿cómo queda si le pongo esto? Vamos a ponerlo igual que el otro, más o menos. Parecido. Así. Y un poquito más fuerte este. A ver... Blanco este. Espérate, espérate, espérate. Algo así. Algo así. Así. A ver, ¿cómo queda el nombre? Optimus Prime. Queda un poco grande, ¿verdad? No queda tan mal, la verdad. Todo lo que Optimus Prime no es de estos colores. Oye, ¿puedo tener dos trajes brown? ¿Te imaginas? Sería chido, eh. Tener dos trajes brown. Voy a dejar que se cargue un ratito. Y voy a cambiar... Este. Lo voy a poner un poco más fuerte el color. Espérate. ¿Cómo se ve así? Muy verde, ¿verdad? Demasiado verde. Tampoco me llama la atención mucho. ¿Y si lo pongo gris? A ver. ¿Así? ¡No! Sí. No me termina de convencer, la verdad. ¿Así? No, pues... Está muy apagado ahora. No, sí. Lo voy a dejar verde. Por ahora, al menos. A lo mejor después me decido por... Cambiar el color. ¿Es este verde? ¿Qué verdad? ¿Ya es de verdad? ¿Algo así? Sí, sí, sí. Así. Así se ve bien, la verdad. Ahora, el otro verde... Eh... Creo que también estaría bien, la verdad. ¿Y qué es esto? ¡Ah! ¡Un fabricador! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Completamente cargado. Perfecto. Ve nomás. Me falta el mendigo... ¿Cómo se llama el gancho? Me falta. ¡Oh, Dios! Me caigo. Vamos para adentro. El problema es que para entrar... ¡Uy, Dios! ¡No, me caigo! ¡Me caigo! Hasta la próxima. Para entrar está complicado. A ver... ¡Sube, sube, sube! ¡Uy! ¡Vamos, sube! Y déjame... Y déjame... Pegarle una reparada. ¿Por qué no me deja repararlo? Ahí está. Nice. Ahora... ¡Uy! Perdón, perdón, perdón. Ahora... ¡Ay, Dios! Entrar. Está nice, ¿eh? Está acogedor. Bueno, tal vez... Demasiado verde, tal vez. Ya pensaré, ya pensaré. En si lo cambio o no. Voy a... Dejar esta cosita. Y vamos a ir... A lo de Margaret. Voy a dejar esto. Esto lo pongo aquí. ¿Qué más? El titanio de este lo voy a dejar. ¿Cómo necesito llevarme? Esto no, esto no. Cortador láser. A lo mejor lo ocupo. ¿Dónde lo tengo? ¿Ya lo llevo? Sí, ya lo llevo. ¿El cañón de propulsión? No. Esto tampoco, esto tampoco. ¡Ah! Necesito comer, por cierto. ¡No! No es muy bueno comer esto, pero bueno. ¿Qué importa? De hecho, no me da casi nada de comida. A ver, vamos para allá. Ahí está, mira. Tempestad. Está chido, ¿eh? Déjame ponerle... Espérate. Aguanta, 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 aguanta. No, aquí no es. Lo voy a poner con... Minúscula. No, no, no. Tempestad. Tempestad. Ahora, vámonos. ¡Uy, qué chido! ¡Hala, hala, 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 hala! Y se termina cargando, ¿eh? Y todo. ¡Qué maravilla! También voy a cambiar al de Optimus Prime. Había un Autobot... ...que era verde. No me acuerdo. Ratchet, creo. Vamos a ponerle Ratchet. Creo que Ratchet era verde o amarillo. No me acuerdo. Vamos a ponerle a este Ratchet. A ver cómo se ve. Queda bien, ¿eh? Púbete aquí. Y se ven... Se ven cool, ¿eh? ¡Hala! Se ven genial. De hecho. Este... ¿Por qué no es todo? Soy yo. Estos no son del mismo color. ¿Soy yo? ¿O estos son blancos? Sí, ¿verdad? ¿O estoy loco? Si estoy loco, está bien que me digan. Sí, creo que estoy loco. Creo que todos son del mismo color. Creo que lo que me faltó es ponerlo un poquito más oscuro, entonces. Ya, listo. Y vámonos de aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. No tengo mucha comida, pero bueno, no importa. También quiero intentar... También quiero intentar... Es más, voy a intentar... Eh... Escanear al tipo este, al... Al gigante... Al gigante este, al monstruo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Creo que nunca he sabido el nombre, de hecho. ... O